La Garrafa Sí, 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 de acojo, la gente se va concientizando, nos vamos concientizando porque realmente es un cambio de rutina para todos y bueno, vamos incorporando las nuevas adaptaciones que tenemos que ir dándonos mutuamente en lo que es la cuarentena. Ale, digamos, esto de la cuarentena, esto de que mucha gente tiene que ir en casa, digo, por ahí, hace que el gas rinda menos, ¿no? Y hay que prestar también ese hecho solidario de que se pueda tener la garrafa, ¿no? Así es, realmente es de mucha ayuda para la gente el tema del gas social y es un gran hito de arena, como siempre decimos, para que la gente le llegue la garrafa social a un precio justo. Bien, bueno, y esto va a continuar como se viene haciendo siempre, ¿no? Sí, sí, desde el año 2013 que lo venimos haciendo, así que mientras los chicos iban viniendo, que son muy buenas los chicos, vamos a seguir, para adelante. Bueno, Ale, como siempre, gracias. Bueno, gracias a vos, Fer. Muchas gracias.